Revolución de los Claveles. Historia, significado y consecuencias económicas en Portugal. La Revolución de los Claveles, que tuvo lugar el 25 de abril de 1974, fue un evento histórico significativo que marcó el fin de la dictadura en Portugal y el comienzo de un proceso de democratización. Este movimiento fue liderado por el Movimiento de las Fuerzas Armadas, compuesto principalmente por oficiales del ejército de rango medio y bajo, que estaban descontentos con la prolongada guerra colonial en África. El nombre Revolución de los Claveles proviene del gesto pacífico de los revolucionarios y la población, que colocaron claveles rojos en los cañones de las armas y en las solapas de los militares, simbolizando una revolución sin derramamiento de sangre. Este acto simbólico reflejaba el deseo de cambios sin violencia y la esperanza de una nueva era de libertad y derechos civiles. La revolución comenzó con un golpe militar en la madrugada del 25 de abril, cuando el Movimiento de las Fuerzas Armadas tomó el control de puntos estratégicos en Lisboa. Sorprendentemente, la población civil apoyó rápidamente al movimiento, saliendo a las calles para celebrar el fin de la dictadura y el comienzo de una nueva era. La resistencia del régimen fue mínima y la transición al poder se realizó de manera relativamente pacífica. El régimen dictatorial que cayó ese día era el Estado Novo, establecido por Antonio de Oliveira Salazar en 1933. Durante décadas el Estado Novo había suprimido las libertades civiles, censurado a la prensa y perseguido a los opositorios políticos. Además, la política exterior de Portugal, centrada en mantener sus colonias africanas, había llevado al país a una serie de conflictos prolongados y costosos. Tras la revolución se estableció un gobierno provisional que comenzó a implementar reformas democráticas. Se legalizaron los partidos políticos, se anunciaron elecciones libres y se inició el proceso de descolonización, que culminaría con la independencia de las colonias africanas de Portugal. Las consecuencias económicas de la revolución de los claveles en Portugal fueron significativas y variadas. Tras el derrocamiento del régimen dictatorial del Estado Novo, el país experimentó una serie de cambios que afectaron a su estructura económica. El nuevo gobierno procedió a la nacionalización de muchas industrias clave, incluyendo bancos, compañías de seguros y sectores estratégicos de la economía. Se implementaron políticas de reforma agraria que incluyeron la expropiación y redistribución de tierras, especialmente en el sur de Portugal, lo que alteró las relaciones de producción en el campo. El país ya estaba sumido en una crisis económica debido a la guerra colonial para mantener sus posesiones en África. La revolución y los cambios políticos subsiguientes intensificaron temporalmente esta crisis. La revolución aceleró el proceso de descolonización, lo que significó la pérdida de las colonias africanas que habían sido una fuente importante de recursos y comercio para Portugal. La inestabilidad política y social que siguió la revolución también tuvo un impacto negativo en la economía, con huelgas y conflictos laborales que afectaron la producción y la inversión. La inflación aumentó y la deuda externa creció, lo que llevó al país a buscar ayuda del Fondo Monetario Internacional y a implementar medidas de austeridad. La incertidumbre política y económica inicial desalentó la inversión extranjera, aunque esto comenzó a cambiar a medida que Portugal se estabilizaba y se integraba más en Europa. A largo plazo, la revolución abrió el camino para la integración de Portugal en la comunidad económica europea, lo que eventualmente ayudó a modernizar la economía portuguesa. La revolución de los claveles fue se recordada no sólo por su impacto en Portugal, sino también por su influencia en la política internacional. Demostró que era posible una transición política del autoritarismo a la democracia y sirvió de inspiración para movimientos democráticos en otras partes del mundo.